Eso fue apenas la primera parte de la entrevista de Enjambre. Más adelante, Aretha les pondrá una dinámica, y si quieres saber de qué se trata, quédate a ver la segunda parte. ¿Te suena Noise Lab? Es una de las disqueras más importantes de México, y Héctor Mijangos es la cabeza de este sello. Conozcamos más acerca de este personaje en Neurona. Yo soy ingeniero. Estudié primero ingeniería en electrónica, luego me cambié de sistemas, pero realmente lo que me gustaba era la música. También, por la necesidad de no encontrar la ropa que yo quería, me convertí en diseñador de modas. Y entonces empecé a diseñar ropa en los ochentas, viví de hacer ropa. Siempre trato de tener ruidos cerca de mí. Es interesante, porque ahorita que me pongo a pensar, hasta en mi casa, no es una casa silenciosa, sino ruidoso. Y es lo que me ha inspirado. O sea, la música desde niño, me tocaron a mí desde los Beatles, el punk, el surgimiento de la música electrónica, todo esto. Luego, la helvética es esa obsesión que tengo por las cosas minimales, y yo lo represento con una tipografía. El negro, pues es también una obsesión por ese color. Aunque mis espacios no son negros, yo siempre trato de vestirme de negro, y el negro es mi primer referencia de color para todo. O sea, pienso en negro. Ahora, creo que un momento decisivo en influencia para mí fue finales de los setentas, principios de los ochentas. Star Wars, Blade Runner, toda esta imagen de los juegos electrónicos análogos, o sea, los ocho bits, todo ese tipo. O sea, todas esas imágenes de robots, y sobre todo, ese futuro que la verdad nunca existió. Un día estaba sentando en el estudio y dije, la verdad, me encantaría tener unos robots atrás de mí. Y además, que eso es interesante, esa es la parte del futuro que no te imaginabas, pero que sí existe. O sea, en un minuto, así, search, stormtroopers, fotos, a ver, quiero la más grande para que tenga una resolución. La bajé, la mandé a hacer, y en un día tenía yo una pared, que si eso yo lo hubiera querido hacer cuando era niño, o cuando, o sea, me hubiera costado muchísimo. No hubiera habido forma, no hubiera conseguido la imagen, no hubiera tenido que buscar un libro, y a ver luego quién me podía hacer eso. Me lo hubieran tenido que venir a pintar, y a lo mejor sería un rótulo así, pintado con brocha, y los stormtroopers a lo mejor parecerían el chavo del ocho. El día que surge el internet, se acaba el concepto de aldea, y nace ese concepto de globalización. Entonces, puede haber dos personas que le gusten lo mismo, coman lo mismo, oigan lo mismo, se vistan igual, pero ni siquiera se conozcan. Esto para mí era ese concepto de tribu, y por eso le puse mi marca ropa a World Wide Drive, que era como jugar con el WWW, de World Wide Web. Pero dije, ¿cómo le decimos a toda la gente que se parece? O sea, cuando alguien, si tú ves a cinco y hacen lo mismo, despectivamente y no, les dices, parecen robots. Entonces, pensé que el robot era una muy buena forma de representar el concepto de World Wide Drive, y a la hora que me puse a pensar qué tipo de robots, pensé que una buena forma era hacer un robot de ocho bits. De hecho, hay dos robots diferentes. Uno, el de World Wide Drive, es un robot normal, y el robot de NoisLab, es un robot que tiene audífonos. O sea, normalmente alguien que tiene una compañía de música, empieza a decir, ah, bueno, ¿cómo consigo un patrocinio? A ver cómo consigo esto, a ver cómo lo hago. Realmente nosotros empezamos a hacer como todo lo demás, y al final ya teníamos la música romana. Hubo un momento que dije, la verdad, si a mí me encanta, me encantan muchos grupos que no necesariamente son electrónicos, 100% ni música bailable, ¿por qué no los podemos sacar? Y así fue cuando empezamos con Interpol, con Argy Fire, con Block Party, con los Libertines, con todo este tipo de grupos. Esa es la maravilla de Internet. Puede ser lo más bueno, puede ser lo más malo, puede ser lo más mediocre, puede ser lo más interesante, puede ser lo más aburrido, puede ser lo que te ayude, puede ser lo que te atora. Eso es lo que es increíble. Creo que el principio básico, desde el principio de la música hasta ahorita, es, tienes que hacer música que le guste a la gente. O sea, si te tratas de azotar y, no, pues eso yo quiero hacer el mejor disco del mundo, güey, y quiero hacer que el álbum blanco, los Beatles, sea una porquería, porque el mío va a estar más cabrón, pues estás loco, güey, no lo vas a hacer. Si te gusta mucho un grupo, la verdad, tú también deberías de ayudarles a hacer publicidad. Regalas música, me vale madre, pero haz que la gente los oiga. La forma de oír la música es muy diferente como lo habías ahorita a como lo habías antes. Antes tú estabas, te odias el radio, ay, la canción me gusta, está poco, güey, y te la echabas toda. Ahora hay tanta que agarras, la pones, no, 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 sí, te buscas los coros y a ver, ¿dónde me agarra la canción? No me agarro, bye, no me agarro, bye, no me agarro, bye, no me agarro, bye, next. Si en seis meses oyes una rola de ese disco en otro lugar y no hay como esa opción de cambiarle, pues, güey, ah, esa rola está buena. No me agarres, yo tengo ese disco, güey, ¿por qué no habías esa rola? Entonces llegas a tu casa, lo vuelves a poner y dices, no me agarres, sí, está buena. Hay muchas bandas buenas que no han jalado porque al amor no lo han salido a hacer. O sea, yo la verdad, el primer consejo que le doy a una banda es, así que, güey, ¿para qué quieres una izquierda? O sea, ni te quites tu tiempo ni me quites mi tiempo. Hubo días que dije, madres, güey, mantener esto está imposible. Pero también, esa es otra parte que tengo yo, que es así de, no, a huevo se va a poder. O sea, no somos ricos ni nada, o sea, sobrevivimos, pero estamos bien contentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.